Hola chicos, mi nombre es Gabriel Lorenzi del grupo Dicas, autor de Dicas de Londres y de varios otros blogs del mundo todo. Yo estoy aquí para contarte qué hacer en Londres, cuáles son los principales lugares de interés, cuáles son los paseos más chulos para hacer, lo que no puede perderse en la ciudad y todos los consejos que realmente marcarán la diferencia en su planificación. Así que da este like en el video, suscríbete a nuestro canal que nos ayuda mucho y vamos. Pues bien, Londres es una de las ciudades más turísticas del mundo, es una de las tres ciudades que más recibe turistas en el mundo, entonces es un lugar que ciertamente tiene un montón de lugares turísticos y un montón de cosas geniales para hacer, y por esto es un poco difícil organizar una lista de cosas que hacer en Londres, porque hay muchas opciones, tienes que organizarte bien y ver cuáles son las cosas que te gustan hacer. Así que hemos decidido hacer aquí un resumen muy objetivo sobre cuáles son las principales atracciones, las que no puedes dejar de visitar. Ah chicos, muy rápido, cualquier duda que tengan sobre el viaje, sobre algún destino, sobre cualquier cosa de viaje o cualquier otro asunto, puedes enviar que te ayudamos con mucho gusto. Eso es más fácil, envíalos en el Instagram, en el arroba palorense, envíame un directo y un mensaje que te ayudaré con el mayor placer. Y aprovecha para seguirnos por ahí, siempre estamos viajando por el mundo, intentando mostrar los consejos de allí de una forma muy chula, y la rutina familiar con nuestras pequeñas que son muy divertidas. Y pronto, vamos a vivir en Orlando, vamos a poder mostrarles todo nuestro día a día, la rutina allí, los parques, todo de una manera muy diferente y genial. Así que síguenos allí. Así que vamos, empecemos sin rodeo la lista, un lugar turístico que nos parece más chulo porque es diferente y muy bonito. Vale la pena visitarlo cuando llegue allí, es la bahía de Westminster, que es un lugar sensacional. Es una iglesia preciosa, tiene un significado muy fuerte para todos los londinenses, principalmente por los acontecimientos que ocurrieron allí, porque fue allí donde se coronó a la reina Elizabeth II en 1953, y también donde se celebró la famosa boda de Katie al príncipe William en 2011. Así que la visita a la bahía es prácticamente obligatoria, es una obra de arte, la arquitectura, la pintura, todo, hay muchas cosas chulas. Y está abierto de lunes a viernes, así que chumbitazo muchas veces en los fines de semana no se puede entrar por las misas, entra en su página web y echa un vistazo a los horarios, pero es un lugar muy bonito y realmente vale la pena reservar unas horas de tu día. No es tan grande, nada absurdo, así que reserva un par de horas del día, pero creo que puede conocerla. Otro punto turístico que no puedo dejar de mencionar aquí es el Palacio de Buckingham. Para quien no lo sabe, este palacio es donde vive toda la familia real de Inglaterra, así que este es el famoso palacio, que es donde hay el cambio de guardia, que es una fiebre, a todo el mundo le gusta mirar. Lo vimos cuando fuimos, pero siendo muy sinceros chicos, el cambio de guardia en la parte delantera nos pareció muy tumultuoso, demasiado legate para poca atracción. No hay mucho que ver, lo que nos pareció guay fue ver el palacio por fuera, ver la decoración, la plaza de enfrente y esto merece la pena. Y para entrar ahí es muy difícil, porque solo es posible en ciertas épocas del año, cuando la familia está de vacaciones, la familia real libera algunas habitaciones, así que es un poco difícil conocer el palacio, así que un otro consejo, ve afuera, conozca todas las fotos al frente, que está bien. Un lugar que no se puede perder y que es imposible no conocer es el Big Ben, la famosa torre de Londres, que está cerca de la barria de Westminster y del palacio. Están todos en el mismo barrio, que es el barrio que generalmente recomendamos a la gente que se quiere, que es el mejor barrio de Londres. Tenemos un video hablando de ello, échale un bitazo porque es muy bueno saber dónde alojarse y estar cerca de todo. Pero todas estas atracciones de las que estoy hablando hasta ahora son muy cercanas entre sí. El Big Ben es ese reloj icónico, merece mucho la pena ir allí y hacerse una foto, tiene la real time, es que pasa por detrás, así que las fotos quedan muy bonitas. El problema es que siempre está en renovación, en los últimos años se hizo muy difícil tomar una foto bonita, sin revetimiento, sin cosas y objeto de construcción adelante. Pero por supuesto, sigue mereciendo la pena, nuestro consejo intenta ir tanto de día como de noche, el pasaje es precioso, la iluminación es muy bonita. Entonces, trate de hacer un paseo frente al Big Ben durante los dos días para visitar el interior, también es un poco más complicado. Tiene la visita guiada, sí, pero solo que dentro funciona el parlamento, entonces es un poco más complicado. No es una atracción tan turística por dentro, es más por fuera, así que nuestro consejo es similar al del palacio. Pase por allí, tome unas fotos, pero no hay que preocuparse, no creemos que me da la pena entrar, vale la pena que te concentres ahí en otras atracciones geniales de la ciudad. Y aprovechando tu paseo, cerca de allí al otro lado del Tameses puedes cruzar allí a varios puentes. Está el London Eye, una noria que simboliza mucho la modernidad de Londres. Fue creada en el año 2000, es una noria enorme, decimos noria y parece que vas sentada en una silla, no, es una cabina grande que caben hasta 25 personas en su interior y ella tarda mucho en dar la vuelta. Entonces usted tiene una vista panorámica sensacional de Londres. Nuestro consejo, trate de hacer este paseo en el primer y segundo día, porque ya puedes ver las ciudades, ya tienes esta noción de cómo funciona todo, la región de dónde está cada atracción turística es muy bueno, y las colas son muy largas para comprar las entradas, entonces un consejo que mencionamos, tanto para el London Eye, para la noria, como para todas las demás excursiones y lugares que necesitan un billete, es... Compre antes, comprar antes en tu país por internet es siempre más barato, y en el momento es siempre más caro, y en el momento hay cola, pagas el 6% de IOF, porque la compra es internacional, no vale la pena, compra antes. Voy a dejar aquí en la descripción del video, haga clic en la flecha, se vea aquí en la descripción, voy a dejar el sitio que siempre compramos, que es el que tiene los precios más baratos para todas las atracciones, tanto de Londres como para todos los demás lugares de Europa, y es un sitio muy bueno, echa un vistazo allí. Hay el billete de la London Eye, hay varios más, echa un vistazo que vale mucho la pena comprar antes. Y un buen consejo para ahorrar en la practicidad también, en este mismo sitio usted verá que además de vender todas las atracciones separadas, tiene alguno combo de entrada, las tarjetas de entrada que ellos llaman, hay una que es muy buena, que es la Go London Explorer Pass. Funciona muy bien, compras 3, 5, 7 atracciones, que es el número de atracciones que quiere visitar, y luego tiene una lista de 25 atracciones que de todas estas principales que estoy mencionando aquí en el video, usted elige cuál visitar, si usted va a visitar 3, 5, 7, usted paga hasta 40% más barato, y es una gran diferencia porque los billetes no son baratos, están en libras, a la hora de convertir verás que no es tan barato, es un ahorro muy grande y además es práctico, compre un solo billete y lo utiliza para todos los paseos, y echa un vistazo, compruébalo porque realmente merece la pena. Ah, y se puede utilizar durante 30 días, entonces usted eligió 5 atracciones, puede visitar 5 atracciones de la más de 20, que tiene en un periodo de 30 días, así que es súper tranquilo. Otro lugar emblemático de Londres que tiene que conocer, tanto por dentro como por fuera, que las fotos son preciosas, es el Tower Bridge, el famoso puente de Londres, es muy emblemático, seguramente lo habrá visto en alguna parte, es muy bonito, intenta hacer alguna foto cuando esté paseando por el río Tamesis allí, un poco más lejos, porque de lejos se ve muy bonito, de noche la iluminación es sensacional, y dentro se pueden hacer paseos, aprender un poco de historia, entrar en la torre, hay algunas atracciones muy interesantes, y echa un vistazo, pasa una noche ahí, unas horas es muy chulo, es un lugar turístico muy famoso, si no uno de los más famosos de Londres. Un consejo que tenemos que dar aquí en la lista, es sobre las compras, ¿por qué? ¿Qué turista que viaja al extranjero no quiere comprar? Vamos a hablar rápido, ¿de acuerdo? Un resumen aquí, nuestro consejo, hay tiendas de todo tipo, Londres es prácticamente como Nueva York, tiene tiendas de todo el mundo, así que Aysara, ATM, Forever 21, IES, Gap, Calvin Klein, todo, todo lo que quieran, lo ponen en Google y lo encontrarás. Nuestra recomendación, una tienda sensacional es Redwoods, no sé si pronuncie así, Redwoods, Redwoods, no lo sé, lo sabe, comenta aquí, ayúdanos, pero es una tienda enorme, no pasamos las 5 horas dentro porque es preciosa, es una tienda departamental que tiene todas las otras tiendas y marcas dentro, sensacional, pero la foto se puede ver lo bonito que es, las cosas que hay son geniales, la arquitectura, el lugar es muy bonito, solo por pasear merece la pena, y para quien quiera economía, nosotros recomendamos mucho una tienda que en Inglaterra tiene bastante que es Primark, ella tiene muchas cosas baratas, nosotros llegamos a comprar chaqueta, cosas de frío bien chulas por 15 euros, 20 euros, camiseta por 4 euros, así que es una tienda muy barata y muy grande, tiene de toda la calidad de ropa, me pareció muy buena por el costo beneficio, pero valió la pena, si quieres ahorrar dinero y quieres ropa barata, ve a Primark que también es muy buena. Y ahora vamos a hablar de los museos, a quien le gusta el museo, vamos a citar los dos principales, de acuerdo, hay miles de museos en Londres, pero mencionaremos los dos principales que son mejores para conocer, que es el museo británico, tiene una de las colecciones más importantes del planeta, tiene más de 7 millones de objetos de todos los continentes, desde el antiguo Egipto hasta el arte del renacimiento, así que hay muchas obras de arte, es muy agradable de conocer y es grande, vale chicos, vas a pasar un poco de tiempo allí, si te gusta el arte puedes ir allí tranquilamente, reservar una tarde entera un día, porque es un museo muy bonito y muy bueno. Y otro museo muy chulo, es el Museo de Historia Natural de Londres, que es un poco diferente, es un museo más relajado, a un niño por ejemplo le gustaría visitarlo, mucho más que el museo británico, recuerda mucho aquel de Nueva York, que tiene los ejércitos dinosaurios, se encuentra mucho la historia natural de Londres, del mundo animal, así que a los niños le gusta mucho, a los adultos también, así que es un museo un poco más divertido, para tratar de diferenciar los dos, así que echa un vistazo, pero ambos son sensacionales y merece mucho la pena. Como toda gran ciudad, Londres tiene un parque muy bonito, que pensamos que es genial también, y que vale la pena conocer, es Hyde Park, es un parque grande, hay muchas cosas chulas allí, y echa un vistazo, es muy chulo, fuimos en inverno, fue un poco más difícil de conocer, porque hacía mucho frío, es muy abierto, así que no pudimos disfrutarlo mucho, pero para los que van en la estación más cálida, vale la pena reservar un día, para conocer Hyde Park, porque es hermoso, los árboles, los jardines, allí hay mucho café, vale deparcido, para que comas algo en el casal, la gente hace mucho picnic y deporte, así que reserva un día, un trocito de tu itinerario, para visitar el Hyde Park, que es muy bueno, y también está cerca de todas las demás atracciones de Westminster. Otro lugar muy chulo para visitar, y que es rápido, es la Trafalgar Square, es una plaza muy famosa, que centraliza bien, que centraliza, que muestra muy bien el centro de la ciudad, el corazón de Londres, verá que tiene un enorme pilar, que se levanta allí, en el centro donde la gente se hace mucha foto, tiene una fuente en el lateral, tiene un gran valor sentimental, histórico para los londinienses, y a su alrededor, hay varias tiendas y restaurantes, así que vale la pena echar un metazo, pero también es algo rápido. Una calle chula chicos, que no mencioné en el consejo, sobre las compras de Oxford Street, allí hay varios grandes almacenes, grandes tiendas, que merece la pena conocer, es una calle muy agradable, para pasear, se puede caminar, y hay muchas tiendas chulas, y otro parque también, que es mucho más pequeño, que el Hyde Park, pero es un parque chulo, es el Regent's Park, que voy a dejar escrito aquí para ustedes, es muy guapo también, es más pequeño, es más fácil de conocer, pero también se queda cerca, así que para los amantes del parque, recomendamos tanto Hyde Park, como Regent's Park, es muy chulo. Y un buen consejo también, es el Barrow Market, para quien le gusta la comida y la cocina, es un mercado muy guay, está súper organizado, limpio, y tiene un montón de cosas allí, y especia, cosas de la cocina inglesa, así que es muy agradable conocer, comer algo, dar un paseo, echar un vistazo también. Es un lugar, que para los amantes de la comida, creo que es el lugar más indicado, de la ciudad de Londres. Y ahora, hablemos rápidamente, de los paseos, que están un poco alejados, del centro de Londres, pero tiene paseos guiados, muy buenos, en la página web, que voy a dejar aquí, debajo de las entradas, tiene este paseo, este tour, es barato, es súper tranquilo, te lleva y te trae, uno, son los dos estudios, del Warner Bros., es realmente genial, para los que son fanáticos, de Harry Potter, ahí tiene prácticamente, todos los escenarios, del brujo, toda la historia, como se hizo. Es un paseo muy chulo, para aquellos que son fan, de las películas, especialmente de Harry Potter, la gente busca mucho este paseo, es un paseo muy chulo, para hacer. Y otro, que está un poco más lejos, pero se puede hacer fácilmente, un día de ida y de vuelta, hay visitas guiadas, que son muy chulos, y escohecer Storyhenge, que es el famoso círculo hecho de piedra, que nadie sabe cómo se hizo, hasta hoy dicen, que fue hecho por extraterrestre, cada uno dice una cosa, así que es un lugar muy turístico, muy histórico, y también vale la pena visitarlo, está cerca de allí. Y eso es todo chicos, esta es la lista, de los principales lugares, de interés y paseo, espero que os haya gustado, voy a dejar aquí, en la descripción del video, aquí abajo, todos los enlaces, de los sitios y herramientas, que utilizamos, para planificar nuestro viaje, para ayudarte a planificar tu viaje, también está el comparador, de seguro de viaje, que encuentra el mejor seguro, al menor precio, comparen toda la compañía, de seguro, para aquellos que no lo saben, el seguro de viaje, es obligatorio, para casi todos los países, de Europa chicos, tiene que hacer uno, para Inglaterra, ya no es obligatorio, pero recomendamos hacerlo, y para conocer los otros países, es necesario, así que tiene que hacerlo, también está el chip móvil, para que uses tu móvil, en el extranjero, es un sitio muy bueno, es una empresa, que nos entregó el chip, en casa en poco día, llegamos allí, usando el móvil, a voluntad, y pagando mucho menos, de lo que pagaríamos, si usáramos nuestro plan nacional, es muy bueno, y el servicio también, hay un sitio para que veas el mapa, y consigas el mejor hotel, en la mejor ubicación, ahí está la web de las entradas, en fin, voy a dejar una lista, aquí abajo, con todos los enlaces, para que lo vean, eso es todo chicos, espero que os haya gustado, el video, si te gustó, da este like, y suscríbete a nuestro canal, que nos ayuda mucho, y no dejes de ver, también el video, sobre cómo ahorrar mucho, en tu viaje a Londres, es un video sensacional, que hemos hecho, que te enseña, cómo ahorrar en todo, y cómo montar tu viaje, de principio a fin, pagando mucho más barato, en todo, y con los mejores consejos, te dejo este video, aquí junto, con la playlist, que tiene todos los demás videos, de Londres, para que lo veas,